Es nuestra misión, la de todos, proteger a nuestra juventud, protegerla porque es un bien muy preciado, sobre todo en Galicia, donde evidentemente el problema demográfico es más evidente y cada vez tenemos menos jóvenes y queremos tenerlos más sanos. Por eso también os pedimos a vosotros, igual que hacía Bosco, a la prensa, a los medios de comunicación que nos ayudéis en esta campaña, que nos ayudéis a luchar contra este riesgo tan evidente y algo que puede contribuir a que nuestra juventud sea menos juventud y sobre todo tenga menos futuro. El grave daño que hace el alcohol a nuestros jóvenes creo que tiene que ponerse todos los días en evidencia y que aquí estaremos nosotros, pero también queremos que estéis vosotros.